Hoy en España, como en otras partes del mundo, se debate la cuestión crisis económica. Es muy importante, claro. Mucho más que la crisis, digamos, del cambio climático. Es importante, pero lo más importante es que las personas, los seres humanos, vivan un poco en paz, en tranquilidad. Y por lo menos puedan comer cada día. Eso es muy importante. Claro, todos los problemas que tiene la humanidad son importantes. Uno, por ejemplo, la guerra que hay ahora es terrible, ¿no? Es importante a todo el mundo que se acabe. Porque una guerra de esta magnitud afecta a todo el mundo. Todo el mundo, por lógica y muy humano, quiere ayudar al débil. No a la opresora, al ofendido, al impadido, al humillado y asesinado. Todo el mundo quiere... Es lógico. Hasta en los mismos animales defiéndense a cualquier raza a las personas débiles, a los pequeños. Animales que han salvado hasta niños. Animales feroces, entre comillas, osos o perros, otros animales. Han salvado criaturas que estaban abandonadas. Las bebés y cosas así. Cuanto más el ser humano echo a la imagen y semeja de Dios. Mismo los mandamientos de Dios lo explica claramente. Jesucristo resumió todos los mandamientos que el Creador ha puesto. Se resumen en dos. Todos. En esos dos. Dice que el primer mandamiento es amar a Jehová tu Dios. Al Creador, con toda tu alma, tu corazón, tus fuerzas. Y a tu semejante, como a ti mismo. Dice que el que ha cumplido eso, ha cumplido con todo. Si una persona ama a su semejante, estará amando a Dios también y se amará a sí mismo. Pero es muy difícil eso ya. Esto quiere decir, con ello, que en España va a empezar un cambio mundial. Increíble, ¿no? Es una verdad que muchas veces he dicho que la guerra actual es una desviación de la atención noticiaria mundial a un punto y alejado de España. Pero eso es una técnica. Alejar del peligro, no para España, para los invasores, del peligro real que viene. ¿Y cuál es el peligro real? Parece increíble, ¿no? Revelar los enismas, revelar todos los misterios. Claro, parece una cosa absurda, parece una persona, ¿y qué mal tienen que revele? Ningún mal. Pero mal para el que vive de la mentira. No digo a Jesucristo que sería profético y ahora se va a cumplir, que conocerán la verdad y la verdad lo libertará. ¿A quién tiene que libertar? A la humanidad. ¿Y por qué? Porque ha estado esclava de entes de la oscuridad y de mentiras y de tradiciones y de engaños. Jesucristo condenó a aquellos fariseos que hacían negocios y enriquecían con el negocio y la religión. Una religión pagana totalmente. Porque Jesucristo los denunciaba como cueva de ladrones. Los denunciaba. Fíjense que la única vez que Jesucristo se encualizaba, pues era humilde en cantidad, ¿no? Además era amigable, muy amigable y cariñoso. Además, las prostitutas, dice la Biblia, los colores impuestos, pues le invitaban a comer porque era agradable, ¿no? Se contaban historias y le animaba a la gente, ¿no? Piensen muchas veces las imágenes místicas de las religiones que pinta a Jesucristo con una cara sombra o moribundo, desangrado. No, esa imagen es falsa. Y esto era cariñoso en cantidad. Cariñoso. Y iba a una boda y, bueno, era increíble, ¿no? Que en una boda que la habían invitado, a su familia, a sus discípulos, había mucha gente. Se había la boda de alguien rico. Y estaba allí y le decían, mire que no hay vino, se ha acabado el patino de la boda, ¿no? Se han bebido todo y ¿qué vamos a hacer? Hombre, quedaba. Y Jesucristo tranquilamente le dijo, bueno, a ver, no, no, persona, venga. Había unas tinajas antiguamente de los judíos, muy grandes, que era para agua, ¿no? Entonces no había grifo, no había corriente de ningún tipo, ¿no? Pero bueno, tenían agua y le metían las tinajas llenas para un mes. Y decía, a ver, aquellas tinajas, llérenlas de agua todas. Y claro, no le entendieron. Bueno, pues será. Sí, 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 lo hizo el maestro, venga. Y le dieron las tinajas. Ellos pensarían, bueno, será para que la gente se lave y se vaya a su casa. Ya no hay nada que beber, vale. Hice una pequeña oración. Y le dijo, a ver, pruebe el vino. Bueno, al pañuelo, le le probó y le dijo, oh, se quedó impresionado. Dice, miren, todas las bodas, todas las bodas, se sirve el mejor vino al principio. Y hoy día está la gente borrada, se ve bebida, se sirve el peor. Y no se entera. Pero ahora ha sido al revés. El peor, el mejor vino al final. Y estuve hasta toda la noche bebiéndole ahí hasta que aguantaron las tinajas. Digo, vamos. Bueno, quiero decir con esto que amadas son, gente. Es importante. Es inmontante. Todos estamos hechos a la imagen semeja de Dios. Es ricos y pobres o es historia entre humanos. Pero para Dios todos son iguales. Vengo a decir por esto porque ahora España está pasando una crisis como los demás países. La pandemia, la guerra, la crisis, el aumento de la población, muchos conceptos políticos de vivir en regiones, cosas así. Pero siguen teniendo necesidad de trabajo, de libertad, de comida, de alegría, de libertad. He dicho muchas veces que en España va a parecer algo grande, muy grande. El arca de la alianza. El arca de la alianza, que está en España. Está en España. Yo ya la tengo estudiada y vividada hace muchos años. Hasta la cueva de Hércules. Fíjense que la cueva de Hércules, que la historia antigua en Toledo, que eran los reyes de Toledo, ¿no? Por ejemplo, eran unas veces visigodos, godos, romanos, árabes, judíos, todas las culturas antiguas de Toledo. Pero había un lugar, digamos, que no tenía que entrar. La cueva de Hércules. Había una puerta grande, ¿no? Y los reyes, en aquel tiempo, el rey de la cultura que fuera, tenía de ley un candelito en la puerta a la entrada de la cueva de Hércules. O sea, no tenía que entrar, porque había una maldición. Si entraba, 700 años, estaría España invadida de árabes. Esclavo de todo, de los árabes. Y ninguno entraba. Todos tenían miedo. Y sean romanos, ustedes igual. La cueva de Hércules, le pusieron los romanos el nombre Hércules, aunque era la cueva de Salomón. Porque el que la hizo fue Salomón, hijo del rey David. Vino a España, venía a España. Primeramente dice la Biblia que en España hizo naves voladoras, la nave de Tarsis. Y que España venía cada tres años a llevarse oro de ofil. Con el oro de España se hizo rico a todo Israel. Hizo un millonario a todos los israelitas. El oro de ofil se llama oro muy puro. Bueno, ¿y por qué no tenían que entrar? Era para siempre que la cueva de Hércules no tenía que entrar nunca nadie, que era para siempre, siempre. No, no. Había un tiempo prescrito. Y en el tiempo del fin, sí, tenía que entrar. ¿Pero quién tenía que entrar? ¿Cualquiera? ¿Un arqueólogo? ¿O un turista? ¿O alguien que se lo encontró de casualidad? No. Un personaje que precisamente en España también es profético. Que los medios de comunicación con astucia no dicen nunca nada, ni de esto, ni de nada. No se quiere, digamos, mojar. Entonces aparece la leyenda, la tradición y las profecías del gran monarca. El gran monarca. Hay montones. Usted coge en internet y piensa, profecía del gran monarca. Y se echa mano a la cabeza. ¿Verdad? Como no sabíamos esto. Que montones de profecías de reyes de Italia, de Escocia, de Irlanda, de Inglaterra, de España. En diferentes épocas escribieron, que vivieron visiones, que en España parecía en el tiempo del fin un gran monarca. No un monarca cualquiera, un gran monarca. Que haría grandes descubrimientos, que engrandecería el país español, que descubriría cosas y que haría milagros. Y que haría España un país poderoso como nunca ha sido. Ese gran monarca soy yo. Llevo 40 años diciéndolo. En mis vídeos lo confirman, ¿no? Pero claro, el hecho de que por qué no salen ni dicen nada en los medios de comunicación. Porque hay gente con malicia, realmente maliciosos, que ven en mí un peligro. Y no es que yo sea un hombre malvado. Es un hombre que, evidentemente, las promesas, el don que Dios me ha acontecido es para hacer grande el país español. Y luego otros países. No es conquistar otros países ni arruinar otros países. No, no. Conquistar, no. A engrandecer España y otros países. ¿Por qué? Porque de España van a ser descubrimientos de una magnitud imperosímil. La cueva de Hércules. Es que está para siempre. No, ahora se va a revelar. ¿Y qué hay dentro de la cueva de Hércules? Lo que vio el rey Rodigo cuando entró imprudentemente, que por entrar en el año 711, el rey Rodigo, en Toledo, entrar, que era de manera, es una locura, que todo el mundo decía, no entre, no entre, majestad. No, no, si aquí no. Eso es una tradición. Lleva aquí siglos. ¿Qué van a? Aquí, venga, que rompan todos los candados. Y todos con miedo. Le damos lo que usted diga, pero no, no, no. Es cierto. Veréis cómo hay dentro. Hay mucho tesoro. La gente ha sido engañada siempre. Y verás cómo, con esto, rico, todo Toledo y toda España. Y entró a la fuerza, entraron y vieron una mesa gigantesca. Un cronovisor, la mesa de Salomón. Lo decían los judíos, que habían visto a Salomón y árabes, que tenían una mesa especial, un espejo, que veía cosas del pasado y del futuro. Un cronovisor que había hecho con la seguridad que Dios le dio, le hizo súper sabio, por haber hecho el templo de Salomón. Bueno, y vio un robot que protege la mesa. Lo ha producido durante mil años. Un robot que funciona siempre, que no se descarga, que no se osida, que no se rompe. Pero que está para que nadie, salvo el gran monarca, entre. Porque el robot está programado para oír voces. O sea, es una programación perfecta. Cuando oye la voz de extraño, los elimina. Cuando oye la voz de que está programada para decir el rey, gran monarca, se paraliza. Es como que Jesucristo puso un ejemplo que decía que las ovejas conocen su voz. Las ovejas, literalmente, conocen la voz del pastor, que las lleva siempre. Si un extraño habla a las ovejas, no es de mi caso. Pero el pastor se dice, venga, veníos aquí. Las ovejas le siguen. Entonces, en el caso del robot es semejante. Conoce la voz del gran monarca. Entonces, quiere decir que está en prevención de que cuando entre yo y entraré con una comisión grande de políticos o de abogados o lo que sea, para ver el cronovisor y para hablar con el profesor y ver historias que van a ser fantásticas. Ver lo que ha pasado en el pasado, en cualquier época, y ver lo que va a pasar en el futuro, en España y en el mundo entero. Que será impresionante también. Pues eso los medios no le dicen nada. Y ya tengo experiencia de que tienen orden de que ciertos asuntos y sobrenome no hable jamás prohibido, terminantemente, porque hay la gente con malicia que no quiere que sus negocios y sus mentiras y sus atrocidades nunca salgan a los públicos. ¿Y qué más hay? Gigantes dentro de rocas. Gigantes. Nefelín. Que los padres, los demonios, los ángeles materializados, metieron para que el diluvio no los ahogara. Metieron cuerpos de gigantes, tanto en España como en todo el mundo, y de mujeres transferidas al futuro, que eran las madres de los gigantes y esposas de los demonios. Cada uno tenía varias mujeres. ¿De dónde salieron cientos de millones de mujeres? Si había cientos de millones de ángeles, hay en la tierra. Y hay también dinosaurios en túneles, en España, perfectamente conservadas. ¿Y qué más hay? Muchas más cosas. El arca de la alianza. El arca de la alianza. Que en dos ocasiones Dios mandó quemar el templo para la rebelión de los judíos. Y fueron un aval, todos los judíos y el templo quemaron a Babilonia, 70 años de esclavos. Todo el pueblo de Israel. Y en otra ocasión a Siria. Y el imperio romano en el año 70 también quemó el templo y todos los judíos por el mundo entero de esclavos. El arca de la alianza. Pero el arca de la alianza no se quemó. Porque ese es el poder de Dios. Estará para siempre en la tierra. Y está en cierto lugar, que yo conozco, que la sacaremos. Y la impresión que será, vamos, de locura. Porque fíjese que cuando saque el arca de la alianza, la cantidad de gente que vendrá a España a verla. La cantidad de gente, millones de turismo. Porque entonces el medio no tendrá más remedio que hacer lo público. No habrá vuelta atrás. Y los dinosaurios. La teoría del cuento del meteorito que los mata a todos y luego se va el meteorito. Esas barbaridades se exploman. Y el hecho de que no, no hubo gigante. La UNESCO mandó cientos de cajas de esqueletos gigantes que estaban durante años en los almacenes misionianos. Gigantes ya en todo el mundo. En todos los países del mundo. Son un crimen contra las razas humanas, señores. Eso se lo van a pagar la UNESCO. Para que la evolución, su teoría, su base, no se desplome con ellos mismos. Y hay más en España. Muchas más cosas. Imagínense sacar todo esto a la luz pública. Hay más. Ya digo, sea la Código del Corpo, la Alianza, los gigantes, los dinosaurios, los cuerpos de demonios materializados. ¿Usted cree que las sectas satánicas quieren que salgan esos cuerpos? Ya verá. ¿Dónde están esos cuerpos? En todos los lugares donde hay cultos sagrados de religiones y de sectas y de elogios. Eso, claro. Ahí está el impedimento de que muchas entes no quieran que Alberto Canosa enseñe nada. Pero lo voy a enseñar. ¿Quieran o no quieran? Porque es la voluntad de Dios que en el tiempo tiene todo el isma y todo misterio. Como, repito, Cristo se revele. Con ello será en un abrir y cerrar de ojos, en un plumazo, que España empezará a florecer como nunca la historia de su vida. Porque, claro, lo que hace grande una nación es el turismo. Quiere decir, la atención de varios países en los intereses de España. Quiere decir que sea económico, sea material, sea como sea. Pero, quiere decir, cuando España o cualquier país abunda una gente de turismo, abundan también inversores, banqueros. Quiere decir que tienen, porque los inversores, banqueros, accionistas, quieren, huelen donde hay dinero a ganar. No en un desierto del Sahara no hay nada. O sea, pues vendrán todos a España porque hará posible que tantos cientos de millones de turistas puedan ver estas cosas. Que serán apasionantes verlos. Primero, se va a abrir varias rocas, sacar gigantes. Y tenerlos, tenerlos amordazados en prevención para que no se escape. Porque ya lo hicieron. Debido a mis documentos, ya lo hicieron. En Afganistán se escapó un gigante y causó muerte a esos soldados. Tuvieron que tirotearle. O sea, y esto también los medios lo callan, ¿no? Como muchas cosas más. Bueno, pues no lo podrán callar. Pues ya serán tan abundantes los documentos y España va a florecer como la espuma. Se va a hacer una grandiosidad económica que, bueno, será un sueño. La gente lo estará viendo y no lo cree. Porque fíjate cuántas nuevas carreteras, autopistas, cuántos nuevos aeropuertos. Porque tendrán que analizar flotas de aviones de turismo por la mansalva. Y luego aeropuertos, sean puertos marítimos, agrandecidos, hoteles, carreteras, lugares de turismo, restaurantes. Pero España empezará a ser la gloria del mundo. Lo fue en un tiempo pasado cuando decían que en España no se ponía el sol. Pues si no, en España la había por todo el mundo. Pues ahora se repetirá, pero por lo grande. Y con ello, lo más importante es que la humanidad, con estos descubrimientos y muchos más que sacaré, la humanidad, completo, donde quiera que viva, conocerán la verdad. Y la verdad lo libertará. A todos. Será apasionante ver que muchas personas, millones que pasan a necesitar, que sean hambre, que pasan guerras, que pasan horror, que pasan tristeza, enfermedades, se les irá todo eso de un plumazo. Y que la gente sabrá que es un Dios verdadero, que creó el universo y la Tierra, un Dios cuyo nombre es Jehová, el único Dios verdadero. Y que ese Dios ha propuesto que ya la miseria, la hambre, la vejez, las enfermedades, la guerra, se acabe. Porque hay muchos, muchos ángeles de la luz que van a acabar con todo esto. Y tendremos, tenemos impresiones de visitas al centro de la Tierra y visitas a otros planetas. Será tan apasionante que la gente, con lágrimas en los ojos, olvidará todo el mal que hemos pasado. Todas las tristezas, todo el temor, la crisis, la guerra, el descontento. Será historia del pasado que se olvidará para siempre. España va a ser algo como nunca había soñado. Hay muchas profecías previamente que vienen a entender el gran monarca y verán que se asustan y dicen, ¿cómo no sabíamos esto? Porque no se lo querían decir. Lo van a saber. Y la gente va a llorar de emoción cuando empiece a suceder el milagro español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!